Hola, bienvenidos a otro video del huerto de Azul. Hola, hoy voy a reparar este bancal o cama de cultivo elevada que comenzamos a hacer hace unos meses y nunca la terminamos porque no teníamos mucho tiempo y aparte se vino el frío, entonces el propósito es hacer una cama elevada, un bancal elevado para ponerle todas las ramas, las de la poda, todas las hojas y toda la materia orgánica que podamos encontrar. Entonces hoy lo vamos a reparar y vamos a echarle mucha mucha materia orgánica para poderlo utilizar como un bancal o una cama de cultivo en nuestro próximo ciclo. Pero lo primero que voy a hacer es bajar todas estas ramas que comenzamos a echarle y pues está muy desordenado. Vamos a ver cómo me va. ¡Gracias! 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 Hice lo que pude con las ramas, pero ahora voy a reparar la cama antes de que se haga tarde. Toda esta madera es reciclada, así que está bien chueca, pero no importa. Ahí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que quede bonita. ¡Gracias! 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 Y ahora sí la terminé. Ya le quedaron sus tablas acá. Y ahora sí está completa nuestro bancal elevado o cama de cultivo elevada. Y le voy a empezar a organizar bien todas esas ramas. Porque fue como un almacén de materia orgánica. Y ahora ya la voy a organizar para que se composte y poder plantar algo ahí o sembrar algo. Tampoco es chueca porque la madera está bien chueca. Son todas de reuso, pero no importa. Creo que a las plantas no les importa mucho que esté derecho. Música Vamos a tratar de distribuir muy bien todas las ramas. Las más gruesas abajo y las más delgadas más arriba. Música Voy a tratar de formar capas. Lo más grueso abajo y lo más delgado más arriba. A esta técnica le llaman bancal lasaña por las capas. Música Música Muy bien. Ya le fui echando ramas. Grandes y chicas y todo esto se va a convertir en composta. Poco a poco se va a ir convirtiendo en tierra fértil. Como aquí. Aquí ya se está compostando. Bueno. Ahora le voy a llenar con muchas hojas. Le pienso poner cartón también. Entonces ahí le voy a ir rellenando. Le voy a poner hojas. Le voy a poner cartón y toda la. Le voy a ir poniendo toda la materia orgánica que me encuentre. Aquí la voy a echar. Y ahí se va a ir compostando con el tiempo. Música 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 ¡Vamos! 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 Muy bien, ahora que ya pusimos la capa de troncos más gruesos abajo, las cajas de cartón y ahora las hojas y las ramas más pequeñas, podríamos poner otra capa de cajas de cartón y sustrato o composta o tierra ya para empezar a sembrar, pero como todavía está haciendo frío, yo lo voy a dejar que se composte más y que baje más. Lo que voy a hacer es ponerle la composta de nuestras gallinas o todo el estiércol de ellas, voy a limpiar bien su gallinero y lo voy a poner aquí encima. El nitrógeno del estiércol de las gallinas, las hojas que les ponemos, todo se va a compostar aquí y nos vamos a esperar hasta el siguiente ciclo para utilizar esta cama de cultivo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ser paciente, tener paciencia. Entonces, ojalá que esto se composte pronto para poder sembrar algo aquí. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el huerto.